Ahora también hasta Lambayeque para conocer a una maestra peruana que este año fue considerada entre los 50 mejores docentes del mundo por la organización Global Teacher Prize. Su nombre es Aleida Leyva Chávez, tiene 37 años y compartió su historia con nosotros y cómo ella logró sacarle la vuelta a la pandemia e innovar a través de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, lo que le ha valido este premio y lo compartió con nuestro compañero Jorge Det. Buenos días chicas, ¿cómo están? Buenos días, gracias, gracias, pueden tomar asiento. Soy Aleida Macara Leyva Chévez, docente de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Peruana Español. Este es el reconocimiento de la profesora Aleida Leyva Chévez. Una de las mejores maestras del mundo entero es peruana y vive en Chiclayo. Tengo 15 años de experiencia educativa, en estos 15 años ya son 12 años donde vengo empleando las TIC como parte del proceso educativo para mejorar los aprendizajes. Me ha llevado a ganar ya 10 premios a nivel nacional e internacional y pues este año he tenido el honor de ser elegida como parte del Top 50 Global Teacher Prize 2021. Fue elegida entre 8 mil profesores de 121 países. Quedó dentro de las 50 finalistas que disputan el Global Teacher Prize, un reconocimiento conocido como el Premio Nobel de la Educación. En el 2017 el ex ministro y también profesor Juan Cadillo fue nominado en la misma categoría y hoy esta profesora se disputa el primer lugar que tiene como premio, nada menos que un millón de dólares. Los criterios implican la trayectoria del docente, ¿qué quiere decir? No soy elegida por una clase, no soy elegida por un proyecto, sino que se hace una evaluación exhaustiva de mi trayectoria. En este caso se está evaluando el tema de metodologías innovadoras que ya han recibido diferentes reconocimientos. En las leyendas que tenemos vemos que no solamente es el hombre el protagonista. Esta semana llegamos al norte del país para conocer la fascinante historia de Aleida Leyva, la profesora chiclayana quien se sobrepuso a una rara e incurable enfermedad que la queja desde los 7 años. Esto fue diagnosticado aproximadamente a los 7 años de edad, bueno en realidad ni siquiera fue diagnosticado, hubo un periodo donde no tuve diagnóstico porque en esa época no se conocía que esta enfermedad podía darse en niños. Algo que tuve claro desde muy pequeña porque a los 7 años yo ya sabía que quería ser maestra. ¿Cómo sabe uno a los 7 años que quiere ser maestra? Pues practicaba con los amiguitos, los primitos, los muñecos, entonces yo ya pensaba en que en mi futuro iba a estar en una pizarra. Buenos días chicas, entonces vamos a continuar con el prototipado. Ok, buenos días. Además con toda autoridad habla sobre el retorno a clases y su experiencia con la virtualidad. ¿Cómo podemos exigir como sociedad el retorno? ¿Cuándo como sociedad estamos en índices bajos de vacunación? Cuando padres de familia no han educado a los estudiantes a respetar los protocolos y esto es muy importante. Si nosotros queremos volver a clase necesitamos tener esto muy en claro porque de lo contrario vamos a lo ver y a las semanas, dos semanas, de nuevo pasaríamos a virtualidad. Cuando apenas era una niña, Aleida Leiva fue diagnosticada con artritis reumatoide juvenil, una rara enfermedad que no tiene cura y que la pone a prueba cada que tiene una crisis con insoportables dolores. Si te observas bien, mis muñecas no se mueven, mis rodillas no se mueven, la inclinación de mi columna es mayor, la postura de mis hombros está hacia adelante. El movimiento de mi cabeza también es mucho más lento y no tiene la inclinación lateral que debería tener. Entonces cuando alguien observa con detalle al primer momento se puede dar cuenta de eso. Cuando vienen los periodos malos, viene mucho dolor, me cuesta respirar, el simple hecho de sonreír puede ser muy cansado y no dura mucho tiempo. Es en ese periodo donde mis estudiantes saben reconocer esto y me ayudan, no recojo un plumón, ellos son los que se encargan, me ayudan escribiendo en pizarra cuando fuera necesario escribir o subir o bajar una escalera. Este es el reconocimiento a la profesora Leila Leiva C. Desde que se volvió maestra ha ganado más de 10 premios nacionales e internacionales desarrollando proyectos innovadores en la enseñanza de la historia y la geografía. Hoy dicta charlas y tiene un blog llamado Cuaderno 2.0 donde comparte todas sus experiencias. Cuando eres maestro descubres que tal vez hay muchas limitantes pero a la vez que tienes un rol muy importante, que te debes a tus estudiantes, que somos maestros 24-7, que todo el momento podemos aportar, que podemos ayudar a alguien. Ella trabaja una hasta las dos de la mañana, a veces se queda trabajando, se levanta a las seis de la mañana a seguir nuevamente con el trabajo. Sí, ella siempre está queriendo la perfección para que los alumnos puedan entender. Hay un programa que ha invitado a dos estudiantes a presentar tema de podcast. Es un podcast que tiene premios nacionales e internacionales. Para la maestra el retorno a clases presenciales es de suma importancia. Si bien ha logrado superar los retos de la educación virtual, ella se suma al pedido del retorno a las aulas. Todo está listo en los dos colegios. Yo puedo tener a un estudiante conectado en la pantalla pero yo no sé si tiene a su abuelito en UCI, yo no sé si ese mes en la empresa donde trabaja mamá, papá, cerró. Entonces es todo un contexto el que hace que la educación no pueda ser igual. Si estuviéramos en un contexto de no pandemia, la educación virtual puede ser igual de exitosa si elimináramos la brecha tecnológica. Pero estamos en un contexto de pandemia y una brecha tecnológica que ya conocíamos, pero que nunca le habíamos dado tanta importancia como ahora. Nos cuenta que existe un gran porcentaje de sus alumnos que por distintos factores no concluye la clase y se desconecta en el camino. Algo que resulta difícil manejar. Acá es muy importante comprender de que tratamos de ser lo mejor posible en el contexto en el que estamos y que debemos ser muy creativos para poder atender esa diversidad. Y no quedarnos solamente con un solo medio. Es por eso que tenemos varias estrategias en algún momento estudiantes que vienen, grabaciones que se envían a los estudiantes que no pueden asistir en una sesión, seguimiento de los docentes, visitas a casa en los casos que es necesario. Si queremos que la presencialidad llegue porque la necesitamos y no hay duda, es importante comprender que todos debemos comprometernos con esto. Desde el rol de estudiantes, rol de padres, rol de docentes. De esa manera pronto podremos reencontrarnos en las aulas y de manera exitosa. Somos uno de los pocos países a nivel mundial que no ha puesto en prioridad el regreso a las clases presenciales. Eso sumado al fracaso del aprendo en casa pone en grave riesgo la educación de todos los chicos, que en algunos sitios llevan más de un año sin asistir a clases. Desde su tribuna, Leida Leiva, se suma el pedido del retorno a clases presenciales. Además, aseguró que de ganar el premio, diseñará tres laboratorios que contengan toda la tecnología para que los estudiantes puedan elaborar recursos tecnológicos a favor de su comunidad. A Leida Leiva es un orgullo peruano. Felicitaciones a Leida y sin duda no solamente la pasión, la creatividad, el uso de las tecnologías y lo que ella dice, una gran reflexión. Somos uno de los últimos países en pensar en este retorno a clases efectivo que sí sea lo antes posible y a que el próximo año puedan nuestros chicos llegar al colegio. Nos vamos ahora a una pausa.